A pesar de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América alertó al turismo en general a no visitar Oaxaca y sus centros turísticos más importantes, por ser un estado peligroso donde impera el crimen organizado, los visitantes internacionales lamentaron esa percepción y puntualizaron que Oaxaca es todo lo contrario. La fiesta del Día de los Muertos, para mí Oaxaca es una ciudad, un país muy famoso y también importante por la cultura anticuaria de la zona de México, del sur de México y también por la cultura mesoamericana antes de los españoles. Yo lo sé, pero no importa, como dicen los Estados Unidos, el Departamento de los Estados, para mí no importa. MVM Televisión entrevistó a turistas de diversos países, entre ellos Polonia, Holanda, Alemania, Brasil, entre otros, quienes afirmaron que Oaxaca no es peligroso y que para hacer esas declaraciones les hace falta viajar y conocer cada rincón donde lo único que impera es la multiculturalidad, sobre todo en esa temporada de Día de Muertos. Yo vengo de Polonia, me gusta Oaxaca muchísimo porque para mí es como un estado mágico. Yo estuve en Mazunte un mes en una escuela de yoga y es un pueblo muy ecológico, con comida buena, con gente buena, con la playa y aquí estoy ahora para celebrar Día de Muertos. Para otros turistas, Oaxaca es amor, lleno de color y tradición, un lugar con problemas que tiene todo estado, pero realmente inseguro no lo es. Afirmaron tanto que algunos lo escogieron para celebrar su luna de miel. Mi nombre es Judith Borel, yo soy de Colorado, en los Estados Unidos del Norte, las montañas. Y hace 32 años para nuestra luna de miel y después yo creo que 30 veces. Entonces, me gusta mucho la vida, la cultura, la gente, la comida, la música. Mucha gente tiene miedo visitando Oaxaca, pero es la vida. Y es que el pasado 22 de agosto el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo una alerta de viaje para destinos turísticos en México, en donde figura Oaxaca, Durango, Nuevo León, Sonora y algunos puertos turísticos como Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Quintana Roo, Los Cabos, entre otros. La institución señala que una de las razones a considerar es que algunos de los estados muestran un aumento en homicidios. Los ciudadanos estadounidenses podrían ser víctimas de crímenes violentos, como homicidios, secuestros y robos, añade el documento. Con información de Damon Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.